¡Suscríbete al canal! Mi papá antes me decía que yo era muy buena en teatro y yo no sabía que era teatro. Me empecé a ver series y mi papá me decía que eso era teatro y me empezó a gustar mucho porque me sentía libre y podía como hacer muchas obras, no sé. Lo que me gusta del teatro es que puedo sacar todo lo que me gusta hacer. Y mi papá siempre me apoya en todo lo que yo hago. Así sea de tirarme al suelo y barrer cualquier cosa, él siempre me apoya. Y mi mamá también. No, 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 no me enfocas mal, es mi amiga, ya va aquí, 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 ya va aquí. Hasta que me llevé en un escenario y grabé muchas películas, muchas series. Esta es la ropa más elegante de él. Tengo tres cosas que me gustaría. Una sería el patinaje profesional. La segunda sería ser diseñadora de moda. Y la última sería ser actriz de televisión. Bueno, dos cosas. Cantar y actuar. No me duele, me quedo, me lastima por todo el cuerpo.